Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video donde visitaremos una cueva que está por aquí cerquita, que se llama la Cueva de la Muerte. Es una cueva que está en Quiroga, Michoacán, donde la barranca, que es la cueva, que pasa hasta por el patio y me está acompañando un primo mismo. Seguimos caminando hacia la cueva. Todo bien, invito al canal y regalos por ahí. Es un camino muy corto. Estamos lejos de llegar de Quiroga. Son como unos 20 minutos caminando desde el centro de Quiroga hasta aquí. Y todo está seco porque ahorita no es tiempo de ir. Pero tenemos que dar un poco de precisión en este video porque parece que va a llover. Atrás de mí se encuentra la Cueva de la Muerte, Tabacote. Y para allá es donde... Como pueden ver amigos, ya ahí es donde está la Cueva de la Muerte. Ya nomás tenemos que caminar este pequeño sender y ya llegamos. Es algo traicionero, por eso agárrense muy bien de las ramas de los árboles. Ya ahí va mi compañero igual. Como pueden ver, esta es la famosa Cueva de la Muerte, que está aquí en Quiroga, Michoacán. Como pueden ver, todo en esta parte cuando empieza a llover, todo de aquí se tapiza la entrada llena de pura agua. Y nos vamos adentrando más y más adentro de la cueva. Hay mucha contaminación y hay un mosquero. No sé si se logre captar en la cámara. Y hasta allá por allá adentro está un pequeño túnel que no se sabe a dónde va. Vamos a ir explorando más y más adentro de la cueva. Se siente muy fresco acá abajo. Y un enorme enjambre de mosca. Eso es nuevo aquí. Como pueden ver, hasta allá se ve el final de este túnel. Pero por este túnel se alcance a entrar porque está más pequeño. Hay una enorme cantidad de moscas hasta acá adentro y no sé por qué. Y hasta allá la entrada. Está mi compañero. Algo que quieras decir. Como menciona mi amigo, esta cueva está muy contaminada porque hay un mosquero. Puede que aquí cerca esté un animal muerto o algo que alguna persona desechó. Pero ya tiene poco que volvimos a venir. Ya envió aún más botellas. Gracias al agua que todas se las traía. Pero yo ahorita que está seco ya no más hay pocas. Pero sí sigue viéndose contaminada. Así que esta es la cueva de la muerte. Hay muchos garabatos hechos por personas que aquí vinieron. Seguimos viendo los garabatos que dejaron algunas personas. Y hasta por allá es el túnel más grande. Pero aproximadamente es de unos 7 metros de entrada. Decían que antes aquí unas personas quedan aquí delincuentes de Quiroga. Aquí se escondían. Esta cueva se le conoce como la Cueva del Diablo. Por los habitantes cercanos a este lugar. Se puede llegar fácilmente en un carro porque suele cruzarse una cerca para llegar a esta cueva. Todo ahorita en este enorme pedazo todo se ve muerto porque no callamos. La Cueva del Diablo La Cueva del Diablo La Cueva del Diablo Si quieren ver más contenido como este, suscríbanse a mi canal de YouTube y denme muchos likes y suscríbanse. Estas son algunas fotos que tomé de esta cueva. La Cueva del Diablo La Cueva del Diablo